Si anhelas sentimientos y emociones fuertes, entonces probablemente deberías considerar a alguien nacido bajo el signo de escorpio. Regidos por Plutón, los escorpios simplemente no pueden imaginar sus vidas sin pasión, atracción mutua y emociones profundas. Toma la iniciativa en las relaciones. Escorpio es poco probable que esperar pasivamente cuando el objeto de su amor será activo. Apasionado y decisivo, escorpio son activos en los sentimientos, y fácilmente ganar el corazón de su elegido solo acciones activas. La violencia, que es capaz de mostrar escorpio, a veces puede derretir incluso los corazones más helados. Si escorpio usted está interesado en serio, usted no tendrá que esperar semanas para sus llamadas y mensajes. Señales de atención simplemente rociará sobre ti como desde el cuerno de la abundancia. Pero hay un inconveniente de este comportamiento, si su amada escorpio dejó de llamar y escribir a usted, y sobre la reunión tiene que casi una semana para organizar, entonces su interés en ti simplemente se secó. Cuando escorpio está enamorado, siempre lo deja claro no solo con palabras, sino también con acciones activas. Llena la relación de sentimientos vívidos. La ordinaried gris en la comunicación no es para alguien nacido bajo el signo de escorpio. El favorito de escorpio se siente mujer brillante, y deseable solo por el hecho de que su pareja no representa una relación rutinaria, sin emoción y pasión. Tan pronto como el calor de la emoción cae gradualmente, ingenioso escorpio sin duda tratar de devolver la pasión anterior y reavivar los sentimientos. Apasionado por el amor, escorpio suele dar rienda suelta no solo a sus emociones, sino también a los celos, que le sobran parados. Incluso si formalmente no dio ninguna razón, todavía estar listo para demostrar diariamente a su favorito de escorpio que él, el único amor en su vida. No, por supuesto, él mismo está seguro de su encanto, pero, ¿quién se negaría a escuchar unas palabras tan deseables? No le falta atención femenina. Por supuesto, nadie querrá compartir a su elegido con otra mujer, pero, de acuerdo, es muy halagador darse cuenta de que su hombre es soñado por otras mujeres, aunque solo le pertenezca a usted. A pesar de su atractivo sensual, los escorpios son fieles, y no es tan fácil encandilarlos con cumplidos y muestras de atención. Y el flirteo es el arma favorita de muchas mujeres, los escorpios solo se lo tomarán en serio de aquella a quien pertenece su corazón. Los escorpio pueden prodigar cumplidos y sonrisas a las mujeres que les rodean, pero si es necesario, siempre dejarán claro que su corazón ya está ocupado por ti. Capaz de luchar por el amor. Los escorpios son muy constantes en sus afectos y sentimientos. Su amor puede durar décadas, superando incluso los obstáculos y trabas más increíbles. Los escorpios son maestros consumados de la restauración de relaciones, capaces de luchar por su amor. Mientras escorpio te ame, se aferrará a tu atención y sentimientos con todas sus fuerzas, y aquí no le importa cuál de los dos haya decidido poner fin a la relación. Las separaciones y las distancias no afectan al amor de escorpio mientras crea que esos sentimientos tienen futuro. Prepárate para extravagantes declaraciones de amor, acciones espectaculares por su parte y ten por seguro que escorpio volverá a conseguir tu favor. No se cree las habladurías de los demás. La chica amada o el cónyuge de escorpio, por encima de todas las sospechas y rumores. No importa cuántos diferentes bienquerientes no se disolvió acerca de usted historias increíbles y rumores, escorpio sigue siendo. Fiel solo a sus propios pensamientos y sentimientos. Es casi imposible engañarlo, él entiende perfectamente que en las historias sobre usted, la verdad, y que, ficción es sin talento. Escorpio infinitamente confía en la persona que ama, aunque para ganar esa confianza a veces toma meses y años. Inventiva en el sexo. La vida íntima de escorpio y su amada está llena de variedad, y completamente desprovista de la tediosa rutina y la rutina. Con merecida fama de ser uno de los signos más sexys del zodíaco, los escorpios saben muy bien cómo proporcionar un placer sobrenatural a su pareja. Sin embargo, de su elegida escorpio espera una relajación total en las relaciones íntimas, disposición para una gran variedad de experimentos y una apertura total. Los escorpio aprecian en la mujer elegida la espontaneidad y la sensualidad, la liberación sexual y una sutil sensualidad capaz de encender la imaginación. Protege a los que ama. Escorpio es un defensor incondicional y fiable de aquellos a los que pertenece su corazón y su alma. Luchará por sus seres queridos hasta el último aliento, y esto debe entenderse también en sentido literal. El enemigo de la familia escorpio es su adversario personal, que será derrotado y es poco probable que vuelva a interponerse en el camino de un oponente tan fuerte. Si su elegido es un escorpio, puede confiarle con seguridad todo lo que le preocupa e inquieta. Él no sólo encontrará las palabras adecuadas para usted, sino que también se ocupará activamente de sus preocupaciones. Si al final, la felicidad de la mujer amada, escorpio irá a todos los medios y formas de derrotar al enemigo. Después de todo, por encima de todo para escorpio, el bienestar de sus seres queridos.